¡Aquí estamos! En una nueva partida. Estamos jugando Refrega. Vamos a hacer un reto. Un reto que quería hacer hace tiempo ya. Y es de la escultura humana. Vamos a ver si podemos pasar sin que nos vean. Como si fuéramos una escultura. Vamos hacia la zona. Va a estar bastante divertido. Vamos a ver si hago unas risas. Y a ver qué sale. Vamos a ver si nos sale, pero voy a romper esto para disimular mejor. No nos vio. What the fuck? No puede ser. No nos vio, tío. No puede ser. What the fuck, tío. Qué bueno. Escuchaba ruido, pero no nos vio. Qué bueno, loco. Estaba haciendo ruido porque al hacer la animación esta, este baile, pues emite un ruidito, ¿sabes? Me parto, tío. Qué bueno. Vamos a por otra, va. Nos quedamos aquí, en medio de la fuente. Están pegando ahí. Es que estoy en un sitio, tío. Estoy en mitad de la plaza, tío. Tengo un mundo matándose. Yo aquí en medio, haciendo gilipollas. Si gira, si gira un poco, gira bastante. Ah tío, me rompieron en esta, no puede ser. Vale, nos ponemos aquí encima de regalos. Está empezando a venir gente porque estamos... ¿Dentro? A ver si no ve a alguien. No me ve, no me ve. No me veo tío, que bueno. Dios, no me ve. Si, me veo tío. Ah tío, me vio. Ah tío, me vio. El otro sí que me vio. A ver dónde me puedo poner tío. En una roca o algo. Aquí en la sombra. No vengas a molestar. Ah tío, es que mira como se oculta el cabrón. La puta skin esta. Está apuntando a ese. Me encanta tío. Es que me imagino un muñeco así. Me imagino la otra parte de la otra persona. Eso es un muñeco tío. Vienen, vienen, vienen. Ese no me vio. Ese tampoco. Dios. Es que si no te fijas bien. Es difícil de verme. Aunque lo parezca. Aunque parezca fácil pero no lo es. Otro que no me vio. Es que como te centras en los enemigos pues. Y el de arriba me verá. Si. Me ve. Ay. Me estaba disparando. Que bueno me estaba disparando. Hijo. No, no. A ver. Hostia. Que bueno tío. Rectifico. Como no me estaba moviendo. LOL. Otra persona. Me pasa completamente. Tiene una persona por aquí. Oye campero. Lo que haces ahí dentro. Aja. Jajajajaja. Me vió tío. Jajajajaja. Nuestro amigo. No, lo revientaron. ¿Este no se da cuenta? No, no creo. ¡No, tío! ¡No se da cuenta! ¡Lol! Ahí hay otro. Se dará cuenta. Lo veremos. No, pasa. ¡Madre mía! ¿Cómo no se dan cuenta, tío? ¡No se da cuenta! ¡No se da cuenta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!